Hola chicos y chicas, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos como siempre a un nuevo video Hoy les traigo un outfit de moda para mujeres gorditas, look casual y cómodo para gorditas 2021-2022 Hoy vamos a ver moda de outfit muy casual y cómodo para que puedan lucir sus prendas fáciles y se sientan elegantes y bonitas cuando se visten Son outfit para cualquier ocasión y colores muy atemporal y actuales Este es outfit también diseñado con unos bonitos diseños Y acto para mujeres gorditas en donde vemos combinaciones con nuestros complementos como son nuestros accesorios y zapatos que también están a la moda y en tendencia ¡Gracias! ¡Gracias! Son outfit para lucir atractivo todo el tiempo son prendas muy actuales como ya se lo había dicho con colores muy en tendencia en la cual se van a ver súper bonita puede copiar algunos de estos atuendos para que tú puedas mejorar tu estilo si aún no lo tiene claro fíjate bien y copia tu estilo bueno mis amores espero que este vídeo les haya gustado si ha sido así por favor le invito a que se suscriban activa en esta campanita para que no se pela ninguna de mis vídeos regalan mis alay y no se olviden de comentar ahí abajo no 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 Gracias por ver el video.